Yo voy por ti, hoy, el mundo en ti, rescataré. Uno, tres, va. ¡Salió! ¡Esto es un hit! Esto es un parta tiempo. Cuando estamos en las pausas, las estamos esperando ustedes. Esto es un gran pasatiempo. Una obra de arte. Por supuesto. Así que, vamos a, vamos a, bueno, vayamos, cambiamos de tema. Sí, por favor, por favor. Bueno, contanos, ¿qué vamos a ver en el ala delta, no? Ala delta, un deporte impresionante. A mí que me gusta la adrenalina, me movió toda la sangre, toda la circulación. Voy a decir la verdad, tenía bastante miedo. De hecho, tengo mucho, 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 mucho vértigo, pero pude superar los medios. No tiene nada que ver que tengas vértigo con superar los medios. Uno se tiene que animar igual y lanzarse, y lo hice, y me encantó. Qué bueno, qué positivo que sos, bueno. Entonces, vamos a ver el clip con abuz de ala delta. Vamos a verlo. ¿Quién no ha deseado alguna vez poder volar? Hoy los invito a volar en ala delta. Como siempre, esto es muy simple, muy fácil. Me pongo el casco, subo ala delta, y ya estamos listos para este. ¿Verdad? No, no tan así. Este es un arnés doble, donde vos vas a ir en la parte de abajo, y yo vine en la parte de arriba. Entonces vos vas a ir acostado, con las manos apoyadas sobre la barra, y vas a tener la sensación real de lo que es volar solo. Para realizar este deporte se necesita arnés, casco, anteojos para proteger los ojos del viento, ropa de abrigo, por si se vuelan alturas considerables, un paracaídas de emergencia y un buen instructor. A la delta se llama cualquier planeador que utilice energía eólica, y que puedas despegar y aterrizar con el simple impulso que le proporciona a su piloto. Cuando querés salir del giro, tenés que tirar tu cuerpo hacia el otro lado. Para darle velocidad, lo que vas a hacer es venir hacia adelante, tirar tu cuerpo hacia adelante, y después, si le querés sacar velocidad, le tirás tu cuerpo hacia atrás. La técnica consiste en lanzarse a una cima, tomando impulso para mantenerse en el aire y realizar acrobacias. La tecnología de hoy permite a los pilotos realizar vuelos de hasta 700 kilómetros de distancia, y permanecer en vuelo varias horas. Acaba de llegar el avión que nos va a remolcar hacia arriba, y estamos listos para despegar, así que deseenme buen viaje. La técnica es fundamental. Debemos practicar todos los pasos hasta dominarlos antes de emprender vuelo. Sí, muerto de miedo, pero vamos bien. La verdad que espectacular es una experiencia única e irrepetible. Es impresionante, no se lo pueden perder, lo tienen que probar por lo menos una vez en la vida. En el corazón no tengo la boca, pero impresionante, sin palabras. Abus, sos un genio, no sé cómo lo lograste. ¿Lo volverías a hacer? La verdad que sí, la verdad que lo volvería a hacer, porque descubrí que es más seguro de lo que parece, y está bueno, ¿no? Yo en realidad tengo muchísimo vértigo, pero tener vértigo y tener miedo a las cosas no tiene nada que ver en realidad con animarse. Uno se tiene que animar igual, y ahí logra perderle el miedo, y la verdad que está muy bueno, se los recomiendo, la Delta, impresionante. Está buenísimo, la potencia que tenés como para decirle, ¿no? Y aprovechar y animarte a soltarte y volar en el aire, tener esa sensación que debe ser muy, pero muy linda. Y ahora nos vamos con nuestro Tecno Boy, con Ale, y sus cámaras de fotos, y nos va a enseñar muchas cosas sobre ellas. Vamos. Así es, Laura, le voy a mostrar cuatro cámaras de fotos diferentes para diferentes situaciones de la vida. Si haces deporte, si te tenés que ir de vacaciones, para llevar a alguna fiesta, hay cámaras para todos los gustos, y acá vamos a recorrer las más diferentes de todas. La primera que les quiero mostrar es una cámara que está pensada, por lo menos como lo veo yo, para deportes. ¿Por qué dirás? Porque tiene un display muy grande, o sea, podés agarrar un montón del terreno, además tiene muy buen zoom, por si es un deporte como el que hizo Agustín. A la delta lo podés enganchar a Agus allá arriba de todo, y además lo que tiene es que saca fotos rapidísimo. Lo vamos a ver acá con nuestra modelo Flor. Vamos, Flor. Enseguida ya tenés la foto lista. Es un instante que podés sacar la foto, lo cual es muy útil, muy útil para los deportes. Después les quiero mostrar otra que sobre todo es importante y está pensada para cuando te vas de vacaciones. Igual son todas mis recomendaciones estas. Es como para cuando te vas de vacaciones, te vas a un camping, te vas con amigos, o te vas a algún lado así que necesitas llevar una cámara. La que te voy a mostrar acá es una cámara a pilas, o sea que si lo vas al medio del campo no necesitas cargador. Además lo que tiene es un programa que va a la compu cuando lo enchufás para subir los videos o lo que, porque filma también, videos o fotos directamente a la compu o algún sitio online, o en una red social, lo que vos quieras, lo podés subir directamente desde la cámara con un software especial. Así que esta te va de vacaciones, pensad algo con pilas, y que sea muy fácil de compartir para todos los que fueron con vos. La tercera que les quiero mostrar es una cámara que hace todo por vos. O sea, si no tenés muy claro lo de fotografía o tenés ganas de tener una cámara práctica, te voy a mostrar esta cámara que lo que tiene es, bueno, autofoco, además de enfocar automáticamente, te reconoce las caras, te reconoce la sonrisa de la gente y te saca una foto. Por ejemplo, vamos ahora con Flor de nuevo. A ver, Flor seria. Ahí va. Ponemos que detecte la sonrisa. A ver, sonríe. Ahí sacó la foto enseguida. Es así de sencillo con esta cámara. No tenés que hacer nada. Apuntás, hasta la podés dejar con un timer, con un tiempo puesto. Te vas, sonreís a la cámara y te saca la foto enseguida. Y la última que le quiero mostrar es una práctica para todos los días. Tiene lindos colores, hay muchos tipos de colores diferentes, eso para que sea más canchero con lo que te vas a poner o con lo que te gusta, los colores que te gustan a vos. Y es bien práctica, chiquitita, es cómoda y tiene una muy buena calidad y tiene configuraciones básicas como, por ejemplo, el parpadeo. No vas a sacar fotos nunca con alguien parpadeando. O sea que, si la querés llevar un boliche o alguna fiesta o la querés tener encima todo el tiempo, una cámara ideal es chiquitita, básica, pero que tenga detalles como ojos rojos, parpadeo y ese tipo de cositas. Esta es muy práctica para eso, por ejemplo. Pero qué bueno, me encantó. Me gustó mucho el tema también, ah, una foto. Ahí está. Del tema del camping, ¿no? A mí me gusta mucho estar ahí en la naturaleza. Cuando no tenés donde enchufar el cargador, Exacto. Ahí tenés una cámara con pilas y te llevas un par de pilas y ya está. Lo tenés siempre para tus vacaciones ahí. Muy buenas las propuestas. Y ahora nos vamos con Bren que nos está esperando con algo muy rico que son las palmeritas. Bren, estamos con vos. Acá estamos, Lauri. Vamos a hacer unas palmeritas que son muy fáciles de hacer porque son con masa comprada. Son riquísimas, son iguales a las que compramos en paquete. Espectaculares y son muy fáciles de hacer que eso es re importante. Así que te voy a convidar una y Marazzi y vas probando. No me imagino y me comentas las podemos tomar con leche, con té, con café, con leche, con lo que más quieran porque son espectaculares para todo el momento del día. Muy buenas. ¿Te gustan? Sí, me sorprendieron. Bueno, entonces vamos a invitar a Lauri a que venga así cocinamos juntas y te voy a enseñar a hacer esta receta que es facilísima. Acá estoy. ¿Acá estás? Sí, bueno, te cuento. Tengo una masa que es la comprada, ¿viste la de tarta? Sí. Bueno, viene en forma círculo o si no, cuadrada. La compramos así, en rectangular y puede ser masa hojaldrada o la normal pero vamos a usar la hojaldrada que es para que después las capas se noten más. Cuando tenemos la masa vamos a tirarle, vamos a espolvorearla con un poco de agua. Vamos a tramizar la masa, la vamos a mojar ¿para qué es esto? Para que después cuando le pongamos el azúcar se adhiera y se produzca el azúcar que tiene adentro. Bien. Perfecto. Vamos a agarrar una cuchara para vos y otra para mí. Colaboro. Para ahora, vení. Y vamos a espolvorearla. A ver. Sí, agarrá y espolvoreá. Está que está acá. Toda la masa. Esto es para hacer una mía. Está buenísimo, se hacen re poco tiempo. Sí, genial. Y mirá, vamos a ponerle bastante así después cuando va al horno se carameliza y vamos a aplastar un poquito. Ahí está. Así se adhiere porque ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a poner un poco más de azúcar por acá. Perfecto. Ahí está. Ahí va quedando bien pegadita la azúcar. se adhiere y después no se nos va a caer. Muy bien. Cuando ya la tenemos así un poquito más por acá la vamos a dar vuelta porque queremos que de los dos lados quede caramelizada tanto del lado de adentro como el de afuera. Giramos. Volvemos a ponerle agua en toda la masa así se adhiere bien y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Así que agarrá la cucharita y empezamos de nuevo. Bueno. Ahí está. A esto le podemos agregar pedacitos de grajeas o lo que más te guste para darle un poco de color pero así quedan re ricas. Perfecto. Muy bien. Esto es facilísimo, ¿no? Es con azúcar, masa comprada y listo. Sí, hoy es muy buena. No es mucha ciencia. Muy buena idea. Perfecto. Porque aparte se hacen re rápido. Sí. Eso es re importante. Perfecto. Muy bien. Terminamos de esparcir bien todo el azúcar. Ahí un poquito más. Aplastamos otra vez. Así se adhiere bien. Muy bien, Laura. La verdad cada vez estás cocinando mejor. Laura, sí. Impresionante. Bueno, voy aprendiendo con vos. Sos una muy buena cocinera, mira. Muy bien. Entonces, cuando ya terminamos de adherir bien la masa vamos a empezar a girar. Bien. Así, vamos haciendo un rollito y esto lo vamos a tener que hacer de los dos lados. Así que, Laura, empezá por el otro, si quieres. Dale. Te ayudo. Así hasta la mitad. Sin apretar. Así se nota bien el hojaldre. Hasta por ahí, más o menos. Sí. Ahí está. Y ahora lo mismo del otro lado. Dale. Así hacemos el efecto que tiene de las palmeritas. Muy bien. Ven que queda de adentro y de afuera azúcar. Sí, queda de los dos lados. Está bueno. Ahí está. ¿Ves? Ahí te queda la forma de la palmerita. Vamos a limpiar las manos. ¿Así quedó? Así queda. Y miren, tenemos un cuchillo. ¿Qué pasa? Si nosotros lo vamos a cortar así se nos va a aplastar. Entonces vamos a tener que girarlo y lo ponemos así. ¿Ves? Perfecto. Y con un cuchillo. Perfecto. Y con un cuchillo. En el costadito. Ahí está. Vamos a cortar. La primer parte siempre la descartamos y vamos a empezar a cortar. Así. Vamos a cortar todos. Mirá cómo se van formando, parte. Están buenísimos. Y así no se deforman y quedan bien compactos. Perfecto. Muy bien. Seguimos cortando. Y vamos a ponerlo en una placa enmantecada. Aquí. Muy bien. Los vamos a ir acomodando. En una placa enmantecada y los vamos a llevar al horno un horno fuerte por más o menos 10-15 minutos hasta que se doren. Cuando se doran, ¿qué van a hacer? Los van a dar vuelta. Así se gratinan bien. El caramelo se carameliza bien de los dos lados y les van a quedar bien doraditas como la de la terminación. Pero, ven, te quedaron perfectas. No lo puedo creer. En serio. Aparte, son fáciles para hacer con amigas. Yo no pensé eso del azúcar de los dos lados. No, no, muy fácil. Con tres pocos ingredientes. Increíble. Sí, sí. Está buenísimo. Yo creo que... Y para el horno... Pero, ¿qué hacen? No, pará. No, también hicimos la nota con las telas para mover regalos. Todo eso no es para la cabeza. Esto es lo mismo, pero... No, si es moda, se puede. Pero, ¿qué va? Tiene carácticas. Acá es muy distinto. ¡Ya! ¡Qué divertido! Chicos, ¿no quieren palmeritas? Sí, no. ¡Bienísimas palmeritas! Así que, mientras que nosotros nos vamos comiendo estas palmeritas, nos vemos en el próximo programa de Mundo Teen. Espero que les haya gustado todas las cosas que hicimos. ¡Nos vemos! ¡Chau! Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy, que hace sentir. Yo voy por ti, hoy, el mundo es fin. Rescataré tu deseo de ser feliz con ti, rescataré tu deseo de ser feliz. Llegó el momento de comenzar a sentir lo que soñabas en este mundo sin ti. Llegó el momento de, llegó el momento de, llego el momento de, ver con ti. Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy, que hace sentir. ¡Suscríbete al canal!